Este es un avance de TV Noticia. En Nicaragua existen más de un millón de jóvenes en edad laboral, según INIDE. De ellos, el 40% está en desempleo y el 25% tiene empleo informal. Los movimientos juveniles ponen en agenda pública esta problemática. Además, la Policía Nacional investiga el suceso ocurrido el sábado en la comunidad Las Agüitas de Managua. Mientras la primer comisionada de esta institución afirma que no renunciará a su cargo. Les tendremos lo más reciente de este suceso. Y Juan Soler, actor argentino y comerciante de puros, visitó este lío donde recorrió diferentes tabacaleras para meter en su línea puros fabricados en este departamento. Más detalles en TV Noticias hoy a las 6 de la tarde por Canal 2.